¡Hola! ¡Gracias por volver a mi canal! Hoy les tengo tres formas diferentes de hacer las cejas. Voy a empezar como de lo más simple hasta lo más complicadito, para que les dé una idea de cómo hacerse las cejas y de cómo lograr hacerlas más naturales, porque a mí realmente no me gusta que se vean pintadas, pero yo me las pinto siempre. Ahora mismo no están pintadas. Me dio la idea, el hecho de que yo hice un video para Maybelline, le pude poner, vi los comentarios y estaban diciendo, ah ok, ella no se sonaba en las cejas, pero las cejas estaban pintadas, pero no se veían pintadas y tal vez eso era lo que le estaba molestando a alguna gente. Parece que no estamos acostumbrando a que las cejas se vean tan marcadas en la cara, que no reconocemos otra forma de hacer las cejas. El intro más largo de la historia. Lisa, tú hablas demasiado, yo no sé. Pero si quieren saber, como yo lo logro, sigan mirando. Lo primero que es, cuando yo quiero que me duren mucho las cejas y yo no me quiero retocar el maquillaje, yo uso primer. Ahora mismo es mi favorito de este, si me gusta este de MAC, el Purple Prime 24 Hours, es un excelente primer, excelente. Ok, estoy cogiendo el Dirty Blonde, pero hay un lápiz de Yves Rocher, pero se me quedó en mi casa. Que tiene un spoolie por atrás y ese color también es, si ustedes quieren yo lo pongo abajo, yo lo he usado antes. Es un muy buen color, sobre todo para las rubias o para las que tienen ganas o para las que no quieren, las que son muy blancas, independientemente del color del cabello. Ven, esa es la forma más fácil. Eso es si yo quiero ir al supermercado, al banco, hasta el gimnasio y me voy a cambiar de nuevo. Ya, lo que yo hago, lo que sí hago todos los días, lo voy a enseñar. Middle brown ones, es el medium brown y entonces relleno la parte que tan vacía. Entonces, con el top, yo relleno, aquí adelante un poquito, porque dos colores. La mayoría de la gente no necesitan dos colores, yo siento como que yo sí, porque a mí no me gusta que esta parte de la ceja se vea muy oscura, porque entonces uno se ve como guapo. Pero eso es su preferencia de ustedes, no tienen que usar dos colores, porque yo use dos colores. La tercera manera es con los brown pomades. Entonces, yo puedo usar o un 212, ustedes lo invito, o un 208, dark brown. No sé si yo quiero más definición o si voy a grabar o lo que sea, o si quiero una ceja más fuerte, porque hay maquillajes que necesitan una ceja más fuerte. Señores, los brown pomades duran casi para todo lo mismo. Entonces, yo les recomiendo, trabajarlos desde afuera para que no se sequen tan rápido. Y cuando se les sequen, usar un producto que sea de silicón o con un chingo seco, pero un puntico. Entonces, fíjense que yo siempre voy, ahora mismo porque tengo mucho producto y ya los hair strokes no se ven tan definidos, sino que, o sea, sino que se ven más relleno. Pero para la cámara está bien, para la vida real están un poco fuertes las cejas, para mí, porque a mí, ustedes saben, pero... For the sake of the video, vamos a hacer un poco de highlights. Eso se puede hacer con polvo también, pero para que ustedes vean. Yo no lo quiero hacer tan tan claro, porque a mí realmente no me gusta. Entonces, a mí me gusta mucho usar el Yoh 42, que es bien planito. A mí me gusta mucho usar el Yoh 42, que es bien planito. Yo no lo quiero hacer con el contorno para blenderar un poquito. ¿Ve la diferencia? No es mucha, no es huge, pero yo prefiero que las cosas se vean como más... delicadas. Eso soy yo Entonces hacen lo que ustedes quieran Yo le estoy dando como golpecito Y después con la brocha Ahí la tienen ¿Cómo se hace la cea? De tres formas diferentes Con polvo sería exactamente lo mismo Rellenar, pueden combinar dos colores Nada, cualquier pregunta Ellos saben que me la pueden tener aquí abajo Le pueden dar like si les gustó O si quieren más videos como este más cortico Y nada, nos vemos en la próxima Gracias por estar aquí Les prometí que si se grabaron hasta el final Le iba a decir lo que tengo puesto Tengo puesto el Labris de MAC Que se llama Red Y tengo puesto Un pintal a la red que se llama Inversion Y luego tengo puesto Un pigmento Que se llama Neon Orange Neon Orange Esos son mis labios de Pero No voy a ir para allá 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 No voy a ir para allá